Deporteando con Jorge Carreras, mi queridísimo George, ¿cómo estamos, amigo querido? De buenas, ¿verdad? Hola, Sonia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Fue un buen fin de semana, un fin de semana entretenido, con mucha información y también, por supuesto, con triunfos que de alguna manera dan un poquito de respiro y tranquilidad. A lo que está sucediendo en el mundo del fútbol y algunas otras cosas. Exactamente, y después de que yo me los acabara la semana pasada al Pueblo de la Franja, parece ser que me escucharon, se pusieron las pilas y ganaron. El marcador estuvo muy bien, 2 a 0 contra Querétaro. Sí, fue partido, podría decirse que hasta redondo de la escuadra poblana, dio tristeza ver que casi no hubo gente en el estadio por diversos temas. Uno, el frío. Dos, también la cuestión del Fan ID complicó un poquito la entrada. Recordarás, Sonia, que el viernes habíamos platicado que había que tener cuidado con el tema del Fan ID porque como es una plataforma nueva, pues parece que no está del todo bien desarrollada. Oye, entonces, dime, dime. Y otro factor, el horario, mi queridísimo George. 9 de la noche, me invitaron a mí ir a ver el partido y la verdad dije, no, muchísimas gracias, porque 9 de la noche, no hay media, 10, 11, 12, salir de allá como a la, no, a la medianoche, no, 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 no. Yo ya debo de estar dormidita en mi camita y con mi cafecito. Fíjate que ahí hay un tema, Sonia, real, tema real. El pueblo de la Franja ha estado fluctuando a partir de que empezó a jugar los viernes. Ha estado fluctuando entre las 7 y las 9, que son los dos horarios disponibles para jugar. Sin embargo, a las 7 de la noche hay mucha gente que ha solicitado a través de redes sociales, a través incluso de un amigo, si lo quieres ver así, en el club y lo que sea, que los partidos fueran de preferencia a las 9, porque a las 7, muchas ocasiones, la gente está prácticamente terminando de salir de trabajar. No es un horario complicado para llegar porque si el partido empieza a las 7, te quiere decir que tendrías que estar en el estadio, pues, a las 5, máximo a las 6, para poder instalarte sin mayor dificultad y tranquilidad en lo que va a ser precisamente tu lugar, ¿no? Entonces, es ese tema y por ello el juego a las 9 de la noche. Yo creo que el pueblo debería de buscar, si es que es posible, un cambio de regreso al domingo al mediodía. Ese fue su horario más popular durante mucho tiempo, ¿no? Sí, no, definitivamente. Mira, habrá muchísima gente que pudo haber dicho, sí, a las 9 de la noche, pero perdón, y luego un invierno a las 9 de la noche, como que no es un muy buen horario, que digamos, a lo mejor para la época de calorcito está bastante rico, ¿eh? Pero ahorita para el invierno como que no llama muchísimo la atención. Y el resultado y la respuesta estuvo ahí, que estuvo muy vacío el estadio. Pero bueno, regresémonos al punto que nos truje y el marcador. ¿Sientes que el Querétaro dio pelea o que la tuvieron fácil para ganar los del Puebla? Fíjate que el Querétaro tuvo dos problemas muy graves, ¿no? El primero fue que le expulsaron a un jugador prácticamente, creo que a los 15 minutos, 16 minutos, iba en el partido. Y curiosamente, además, había sido el mejor jugador en el partido anterior frente a la escuadra de la América, que es Kevin Valante, el central colombiano. Eso le afectó y le cambió un poquito la perspectiva a la escuadra queretana. Pero me parece que el Puebla fue superior desde un inicio. Vimos mucho de eso que le gusta hacer al Puebla, que es una presión alta, una escuadra conjunta, compacta, que tiene ciertas estrategias que ya sabe cómo manejar. Y aprovechó los momentos importantes para anotar goles que cayeron en el marcador y en el ánimo también del conjunto queretano. Federico Mancuello y Guillermo Martínez fueron los anotadores de la escuadra poblana. Mancuello, que te recordará, Sonia, habíamos hablado de que no que ya se va, no que ya está firmado con no sé quién, no que no sé cuánto. Y al final, Mancuello se ha quedado en el conjunto poblano. Y bueno, pues ahí está haciendo bien las cosas. Y Guillermo Martínez, pues sustituyendo al que en teoría tendría que ser el centro delantero titular, pero que sigue lesionado, que es el venezolano, el vikingo, Fernando Aristelleta, ¿no? Y yo te lo he dicho. La verdad es que otra de las cosas que les pasa a los futbolistas, la lengua todavía está entumida del fin de semana, lo que les está pasando o les pasa siempre a los futbolistas o en cualquier deporte o en cualquier trabajo, vamos a decirlo con todas sus letras, es que la incertidumbre, esto de que si sí te quedas, si no te quedas, si están por despedirte, si te van a dar las gracias y no sé qué, eso también ocasiona una mella en el jugador, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Y ahorita hay que decirlo, todavía nadie está a salvo. Digo, me queda claro que nadie va a salir del conjunto del Puebla, pero sí podría haber una o dos incorporaciones más. Te hablo de lo que se dice en las calles, dicen por ahí, y es que se está manejando el posible regreso de un favorito de la afición, Santiago Ormeño, el centro delantero mexicano, que juega para Perú por nacimiento del abuelo, que él es, el abuelo es peruano, y bueno, se habla de que Santiago Ormeño podría regresar. El único detalle ahí es que Chivas acceda a pagar una parte de el alto salario que tiene Santiago Ormeño en este momento, a ver si pudiera regresar al Puebla. Y hay un uruguayo, no recuerdo el nombre en este momento, pero se habla, y de hecho, desde hace como cuatro días, se habló de que ya se había despedido de libertad de Paraguay, y que no sé qué, no es paraguayo, perdón, uruguayo, Paraguay, y de repente dice uno, bueno, ajá, y qué, va a llegar al Puebla, sí, pero no ha llegado jamás, ¿no? O sea, no ha terminado de llegar y lo están anunciando desde hace como cuatro días. Sin embargo, ahí está, parece que el Puebla no ha cerrado el mercado en definitiva, y podría haber una o dos incorporaciones más para el equipo de Eduardo Arce. Oye, ¿y cómo viste el trabajo de Eduardo Arce como, pues, nuevo director técnico? Bien, mira, a final de cuentas, es una parte importante, ya lo hemos hablado, ¿no?, similar a lo que hacía Nicolás Larcamón, seguramente algo le cambiará, ¿no?, sobre todo un poquito más de tenencia de la pelota, que eso es algo que vi en el Puebla este fin de semana, un equipo que busca tener más la pelota, que no sale tanto al contragolpe como lo hacía con Nicolás Larcamón, y, bueno, tiene jugadores para hacerlo, ¿no? Ahí está Diego de Buen, ahí está Federico Mancuello, trajeron a Fernando Arce, un medio de contención bastante interesante que también puede apoyar la media cancha. Entonces, eso yo creo que es lo que va a intentar ahora Eduardo Arce, tener un poquito más la pelota, presionar alto, que es algo que no se va a perder, y, por supuesto, tratar de aprovechar las opciones que generes al frente, que no van a ser tantas, así que hay que ser certero. A la hora de ir al mar. Ok. Oye, ¿y cuál es el siguiente partido? Bueno, el siguiente partido de la escuadra poblana será precisamente la próxima semana, es una, pues vaya, una semana ajetreada para la escuadra de La Franca, porque estará de visita la próxima semana, en un momento más, déjame te confirmo, contra quién va, porque le toca visitar, y le toca visitar a la América, en el Estadio Azteca, el próximo sábado, siete de la noche. Siempre es una visita que para la gente del pueblo es muy interesante, porque el pueblo siempre se le indigesta a la América, entonces, próximo sábado, siete de la noche, no haga planes, porque el pueblo y el América se estarán enfrentando, y afortunadamente, y gracias a Dios, a pesar de toda la bola de relajos que traen con el tema de dónde se transmiten los partidos, este sí va a salir en televisión abierta. Ok. Oye, hablando de asunto de partidos, ¿qué onda con la seguridad? ¿Nada más fue para el partido contra Querétaro, o es en todos los partidos estas nuevas medidas de seguridad? Mira, se supone que van a implementarlo para todos los partidos, pero hay que recordar que lamentablemente, por lo ocurrido hace poco más de un año allá en Querétaro, específicamente cuando Gallos visita, es un tema en donde se solicita incrementar un poquito más la seguridad. Es como cuando viene un equipo importante, cuando viene Chivas, cuando viene América, Cruz Azul, Pumas, son partidos en donde la seguridad obviamente se incrementa. Sin embargo, parece que el pueblo lo que quiere es garantizar la seguridad de sus aficionados, y es por eso que está buscando que se sientan tranquilos con esta cuestión. No sé qué tan tranquilos hayan sentido los que hayan ido al estadio. Pues me imagino que sí, porque no hubo noticias que lamentar, aparte de que la cantidad de aficionados fue muy menor, muy pero muy menor, eso también colabora, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, no fue tanta gente, y bueno, pues ahí está este tema. Te digo, específicamente con Querétaro ese es el tema. Es considerada una afición de alto riesgo, y bueno, pues más vale prevenir que lamentar, ¿no? Ok. Oye, y vámonos ahora con la Liga Femenil. ¿Parece ser que juegan contra la América? Así es, el día de hoy a las siete de la noche, América recibe a la escuadra del Puebla, recordando que la semana pasada arrancaron como locales ante las rayadas de Monterrey. El partido quedó dos cero a favor de las rayadas, pero te mencionaba yo, Sonia, que tuve la oportunidad de estar en el partido, de narrarlo. De hecho, creo que el Puebla jugó mucho mejor de lo que dice el marcador, y vamos a ver, ¿eh? Puede complicarle la vida a una América que todavía está tratando de encontrar dónde va cada una de las piezas que tiene esta escuadra americanista. Así que el Puebla, que ya tiene como que un poquito más claro a qué juega, podría complicarle la vida a la América, y el próximo miércoles esperemos platicar de un buen resultado para la escuadra poblana. Oye, hablando de complicaciones, nos vamos a nivel internacional. ¿Y qué pasó con el fútbol americano este fin de semana? Oye, a ver, se puso bien bueno. Fue un fin de semana, Sonia, en donde hubo chorro mil novatos al aire, chorro mil novatos jugando, y fíjate que los 49 de San Francisco, los jaguares de Jacksonville, los Bills de Buffalo, los gigantes de Nueva York y los vingaríes de Cincinnati, clasificaron a la ronda divisional. Esto tras ganar sus partidos de la ronda de comodines. San Francisco le ganó al equipo de Seattle, Jacksonville le ganó al equipo de los cargadores de Los Ángeles, Buffalo le ganó a los delfines de Miami, y Minnesota le ganó, perdón, Gigantes de Nueva York le ganó a Minnesota, y Cincinnati le ganó a la escuadra de los cuervos de Baltimore. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, el último partido de esta ronda de comodines será los Buccaneers de Tampa Bay ante los Cowboys, los vaqueros de Dallas. Un partido que en México va a llamar mucho la atención, porque hay mucho vaquero, y mucho vaquero que está esperando que por fin el equipo regrese a los años de gloria. Pues ahí está un breve resumen de cómo marchan las play-offs en Los Emparrillados. Gracias a mi queridísimo Jorge Carreras. Tendremos más a detalle el próximo miércoles, para que usted se quede con nosotros. Si es que de pronto se le pasó algún dato, aquí se lo compartimos. O también él lo hace a través de sus redes sociales. Diles tus redes sociales, Jorge. Claro que sí, estamos como Jorge-Carreras y en Instagram como Jorge-Carreras. Y en Twitter y como Jorge-Carreras en Facebook, ahí estamos pendientes, la gente agradecida con ellos de que nos manda mensajes y nos felicita por lo que estamos haciendo. Esto es gracias a Sonia Manzano que me invitó y a la romántica que me da el espacio. Te mando un besito mi queridísimo Jorge. Y es que a mí lo que me encanta y por eso seguimos contando con él en cada temporada es que es un cuate que verdaderamente ama los deportes y se le nota aquí en esta sección. Gracias, mi queridísimo Jorge. Gracias a ustedes. Excelente día y excelente inicio de semana en este lunes. Abracito. Feliz semana 11 con 26. Nos vamos a música y regresamos para seguir compartiendo contigo todo lo que ustedes nos dejan, sus saludos y buena vibra y a lo mejor hasta algún compleñero por ahí le cantamos las mañanitas. Así que manda mensaje al 2223-7781-69 que estás escuchando la temporada número 4 de Súbele a tu radio. ¿En dónde más? En La Romántica Puebla.